El deporte será el protagonista este fin de semana en Villarrobledo. Mañana sábado el Pabellón Pintores acogerá el campeonato y prueba de debutantes de patinaje a partir de las 9 de la mañana. La jornada será intensa ya que por la mañana las niñas participantes superarán niveles para poder acceder a las competiciones superiores hasta llegar a categoría nacional. Por la tarde se celebrará el campeonato de debutantes donde se disputa el pase a categoría nacional con posibilidad de participar en el campeonato de Castilla-La Mancha. Además mañana sábado a partir de las 9 y media de la mañana el Pabellón Asturias acogerá el torneo amistoso de hockey en el que participarán además de las categorías del equipo local, equipos de Alcázar y Albacete. La jornada finalizará sobre las 7 de la tarde. También mañana sábado sobre las 7 de la tarde comenzarán a llegar a la plaza Ramón y Cajal los coches y vehículos que participan en la segunda edición de la ruta de las 300 millas en la que colabora el club 4x4 de Villarrobledo. La salida y llegada será en la localidad de Almanza. Todo lo anterior se complementará con el cine de la Casa de la Cultura que proyectará este fin de semana Ready Player One. Año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. Un día su excéntrico y multimillonario creador muere pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos, corporativos y otros competidores despiadados dispuestos a hacer lo que sea tanto dentro de Oasis como del mundo real para hacerse con el premio. Los pases serán mañana sábado a las 7 y a las 10, el domingo a las 6 y a las 9 y el lunes a las 9. ¡Gracias! ¡Gracias!